¡Hola niños! ¿Cómo están? En este video veremos el tema ¿Cómo muestro mi aprecio por la naturaleza? A continuación te daré algunas propuestas de cómo puedes mostrar tu aprecio por la naturaleza. Una actividad sería organizarte con tus compañeros y maestra para hacer campañas de cuidado del agua y que vigilen el uso correcto de este líquido. Por ejemplo, al cepillarte los dientes no debes de dejar la llave abierta. Y si te gusta regar las plantas, debes de hacerlo con una regadera o con una cubeta para no desperdiciar este líquido tan importante. Por ejemplo, puedes proponer una campaña de colocar tanto en tu escuela como en parques, cines y otros lugares, cestos para separar la basura orgánica de la inorgánica y la pueden llamar Unidos en Clasificar la Basura. Otra actividad para el aprecio del cuidado de la naturaleza es plantar árboles. Como también, orgánízate con tus compañeros para mantener limpio tu salón y colaborar para limpiar y cuidar tu escuela, ya que es el lugar donde asistes a diario para aprender. Cuida los lugares públicos. Todos los lugares a donde va la gente son de todos. Los parques, tu escuela, la calle, ayuda a mantenerlos limpios y en buen estado. Si alguien quiere dañarlos, denúncialos. Los lugares públicos son de todos. Ayúdanos a cuidarlos. Gracias por tu atención. Hasta pronto. Gracias por ver el video.